Hola, soy José Manuel García Vallejo, tengo 36 años, una consultora en trade marketing y desde los 22 años se me diagnosticó con epilepsia refractaria. Refractaria significa que después de pasado un tiempo el medicamento deja de surtir el efecto que se desea. He tenido la oportunidad de probar el aceite esencial a base de CBD en Estados Unidos. En ese tiempo estuve sin crisis, mejoró mi apetito y se redujeron las molestias en general. Es importante tener acceso en México a este tipo de medicamentos a la brevedad. Al menos una de cada 23 personas en algún momento de su vida sufrirá epilepsia. El CBD también podría servir como un medicamento de rescate, con mucho menos riesgo a una sobredosis. Tanto el CBD, el THC y todos los demás cannabinoides que contiene la planta tiene propiedades terapéuticas para un sinfín de enfermedades como la epilepsia, el síndrome de Dravet, síndrome de Lennox, cáncer, VIH, esclerosis múltiple, dolores crónicos, migrañas, síndrome postraumático, entre muchas otras. Espero su inmediata intervención en el tema. Cada día que pasa es un día en el cual la salud de muchos y la mía se ve comprometida. Cuento con su apoyo. Necesitamos cannabis medicinal a la brevedad. Hágalo por todos.